Hay secretos muy bonitos Son sorpresas que tenemos Para gente que queremos Y se guardan calladitos Ayer con mi abuelo Beto Compramos unas chinelas Para que estrene mi abuela Pero sorpresa es secreto Pero hay secretos muy feos Que no debemos guardar Los tenemos que contar Y decir lo que yo veo Si alguien te quiere tocar Del cuerpo partes privadas Es una cosa malvada Que lo tenes que contar Pa' que mamá te proteja Todito debes contarle Solo ella es la confiable Para poner una queja Si nuestra mamá y papá Puede haber un familiar Que bien te puede ayudar Si le contas la verdad